Y una mujer que se encontraba en el Hospital San Vicente de Arauca hospitalizada por un accidente de tránsito el día 31 de diciembre del año anterior. Hoy la nueva EPS logró conseguir un cupo en la ciudad de Bucaramanga para su respectiva remisión. La mujer fue trasladada en las horas de la tarde donde allí se le practicarán algunas cirugías. Una familia araucana busca que la nueva EPS le asigne un cupo en un hospital en otro departamento del país con el fin de practicarle unas cirugías a una mujer que resultó herida en un accidente de tránsito el pasado 31 de diciembre del año anterior en la vereda Todos los Santos en el municipio de Arauca. Pues por el momento como ha sido visto por las redes sociales, ella necesita un cupo, un cupo en un hospital o una clínica de tercer nivel. Hemos tratado por varios medios, con varias personas que nos colaboren. Ella necesita salir, ¿por qué? Por la complejidad que tiene en sus fracturas, son fracturas múltiples en brazos, en el brazo izquierdo y pierna izquierda y cadera. Según Karen Romero, familiar de la paciente, la nueva EPS le informa que aún no han podido conseguir el cupo en un centro asistencial en otra ciudad. Por el momento ya dice que no hay cupo, pues yo soy consciente de que obviamente en el estado en el que encuentra el país por lo del COVID no están disponibles y está colapsada la salud. Pero entonces he sido testigo de que sí han salido remisiones a UCI, entonces eso de pronto nosotros nos tiene un poquito como pues preocupados porque decimos qué es lo que está pasando. De todas maneras ellos saben, ellos saben, son conscientes del estado en que se encuentra mi hermana. Los familiares buscan que los médicos del Hospital San Vicente de Arauca no soliciten UCI porque ella se encuentra estable y así poder trasladarla rápidamente a otra ciudad. Ella se encuentra estable, inclusive hay una clínica que nos está pidiendo que por favor baje, o sea que no tenga UCI, que solamente la remitamos por ortopedia. Estamos esperando la respuesta de ellos porque ella necesitaba al comienzo cuatro especialistas, la bajamos de UCI a UCI intermedios y ahora pues solamente, solamente con el diagnóstico de ortopedia. Por último solicitaron a la nueva EPS para que les ubique el cupo para su familiar y así puede realizarle las cirugías que se necesitan. Pues el llamado a la nueva EPS que es la que lo tiene ahorita es que por favor nos colabore en encontrar el cupo, si han salido otras remisiones para UCI, que por favor la tengan en cuenta ella. Ya son 14 días, 15 días porque es desde el 31 de diciembre que está ya allá y entre más se vaya demorando eso, obviamente la recuperación va a ser muy larga y no sabemos si de pronto se complique, no queremos que pase eso. Noticias La Lupa Araucana dialogó telefónicamente con un funcionario de la nueva EPS en Bogotá, pudo conocer que la paciente fue remitida a la ciudad de Bucaramanga a un centro asistencial de alto nivel en las horas de la tarde.